¡Fuebo, ¿qué? ¡Puede su pata! ¡Puede su pata! ¡Ay, mamá! ¡Qué va bien! Mi madre me dice ¡Bando lejos! Porque soy un mojo de viejo Porque me puede pararte el tiempo ¡Pasa yo lo llevo! Mi madre me dice ¡Bando lejos! Porque soy un mojo de viejo Porque me puede pararte el tiempo ¡Pasa yo lo llevo! ¡No estoy dejando nada! Mi madre me lleva a la vida ¡Qué pena veo mujer! ¡Qué pena de su familia! ¡Si tú eres mi familia! ¡Eres un lugar de la casa! ¡Qué rayos no se la cae! ¡Me canta macho! ¡No se hace el dedo de la papiér! ¡Puede a mi hijo de la fe! ¡Y no me da mal a la que quieras! ¡Puede su pata con la morir! 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 ¡Gracias!